tengo la nueva tablet duji t30 ultra en este video vamos a ver que tal se desenvuelve probando algunos juegos y ver el rendimiento que ofrece la ultima tablet de la marca duji la t30 ultra viene con 256 gb de almacenamiento y 32 gb de memoria ram la verdad que suena increible tanta memoria ram pero esto tiene un truco porque realmente son 12 gb de memoria ram que tambien esta bastante bien pero los otros 20 gb son una extensión que puedes ampliar usando el almacenamiento del dispositivo realmente no recomiendo usar la ampliacion de ram y menos teniendo ya 12 gb de memoria ram de la de verdad dentro de la caja tiene un protector de pantalla adicional aparte del que ya tiene la tablet puesto en la pantalla el cargador proporciona carga rapida a 12 voltios 24 vatios el aspecto externo esta bien acabado se siente de calidad tiene un grosor de 7,6 milimetros esto que veis son los pines para conectar el teclado externo de la marca duji que le daria un aspecto de ordenador portatil en la parte inferior si la cogemos en modo vertical tiene la salida de audio mini jack bandeja de tarjetas sim conector de carga usb tipo c y dos altavoces en la parte superior otros dos altavoces mas que dan un sonido fuerte y de bastante calidad es dual sim o tambien puedes poner una tarjeta sim y una tarjeta micro sd de hasta 2 terabytes de capacidad aunque realmente con 256 gb de almacenamiento creo que no es necesario recurrir a tarjetas micro sd la camara trasera es de 16 megapixeles y la frontal de 8 megapixeles tiene android 13 y el procesador es un mediatek g99 que luego veremos que tal se puede jugar y emular con este procesador la pantalla es de 11 pulgadas con una resolucion de 2560 x 1600 con un ratio 16 10 y 250 nits de brillo la bateria es de 8580 miliamperios hora que no está mal teniendo en cuenta las especificaciones es una tablet mas orientada al uso de oficina y programas de ofimática pero también puede sorprender abriendo algunos juegos con bastante solvencia por ejemplo un juego que puedes instalarlo porque sobra espacio de almacenamiento es genshin impact que se mueve perfectamente eso si no vas a jugar con texturas o graficos al maximo pero si en una calidad aceptable car x street si es un juego que requiere de potencia grafica y eso se nota de hecho para poder jugar con una fluidez decente tuve que bajar casi al mínimo la resolucion y calidad de los graficos new state va bastante bien muy fluido con graficos en calidad media y con una tasa de unos 45 fps la pantalla tiene como maximo 60 hercios asi que nos olvidamos de las altas tasas de refresco la disipación del calor es bastante buena el cuerpo de aluminio de la tablet ayuda a disipar el calor y apenas se notan zonas calientes al jugar un buen rato he probado a emular algunos juegos primero empece con el emulador de windows winlator que es bastante fácil de instalar y configurar pero como ya he comentado en otros vídeos de este tipo de emuladores para sistemas windows no funciona muy bien con procesadores mediatek y la lista de juegos que podemos abrir es bastante limitada en cambio el emulador aether sx2 de la ps2 si que es capaz de mover muchos juegos sin necesidad de andar tocando en los ajustes del emulador como veis va bastante fluido resident evil 4 eso si jugar con una pantalla tan grande si no estás acostumbrado es casi mejor usar un gamepad otro juego como god of war se puede jugar bastante bien llegando al 100% de velocidad de la emulacion en casi todo momento eso si aqui tuve que tocar un poco los ajustes de emulacion de aether sx2 yo no tengo el teclado duji especifico para esta tablet pero igualmente puedes jugar con teclado y raton usando la conexion otg con un adaptador otg y una aplicacion de la que ya hice un video para controlar los juegos con teclado y raton es casi casi como jugar con un ordenador asi que no siendo un dispositivo enfocado al gaming si que se puede jugar a muchos juegos con esta pantalla de 11 pulgadas en una calidad aceptable 11 soporta el certificado l1 de widevine basicamente para el que no sepa significa que si tienes la version de seguridad l1 podras usar plataformas digitales de transmision de video en calidad hd o superior sobre la bateria anuncia mas de 700 horas de uso en standby la verdad que no he probado a tener un mes la tablet encendida y sin usar pero con un uso normal de dos dias si que puedes usarla sin tener que ponerla en carga como punto negativo diria que no tiene nfc pero por el precio que tiene de 270 euros ofrece bastantes cosas como la capacidad de almacenamiento dual sim y en general la experiencia en juegos no ha estado mal me despido hasta el proximo video hasta el próximo video 60 segundos pa c